Les voy a contar en un breve video mi mala experiencia en Mercado Libre, ya que he comprado varias veces, casi no lo hago porque siempre tiene que salir algún aspecto negativo. Ya cambiaron la configuración, antes podías reclamar y calificar negativo al vendedor, y ahorita es prácticamente que te devuelvan tu dinero a hacer un cambio. Y pues es pérdida de tiempo, la verdad, por estar reclamando eso. En este caso, bueno, la figura no tiene la culpa, es una buena figura que es Max Hidrocalor, esta figura pues ya la tengo, sin embargo en la publicación sale la variante donde viene en blanco y el visor viene cromado, por ser considerada variante. Pues así lo pusieron, es el que según tenía en existencia, y a la mera hora resulta que me viene un producto así, es decir, no es el producto que está en la publicación. Y luego les preguntas, esa es la figura que tienes en la foto, y te ponen que sí. Entonces es bueno, ¿cómo es posible si, obviamente la figura que estás pactando es la que está en la foto, única foto, porque hay vendedores que tienen varias fotos? Entonces el propósito de este video es que si tú vas a comprar en ese sitio, haz todas las preguntas que tú quieras, chécate que sean varias fotos, y ni así, porque si sabes que hay variantes, es mejor decirle, mira, yo estoy buscando la que tienes ahí en la publicación, en efecto es la que tienes ahí, si te dice que sí, pues sí, si te dice no, es otra versión, bueno, solo que en este caso, pues uno se confía, y este es el problema. Entonces, si tú llegas a comprar figuras de Max Steel, o lo que vayas a comprar en Mercado Libre, ya no te fíes, porque antes era la robadera de que te transaban la lana, ahora ya no te transan la lana, si no te pones vivo, lo que ocurre es esto que te estoy comentando, y ya es la segunda vez que me pasa. Esta figura está aquí en el canal, si vale mucho la pena, yo creo que la voy a tener que vender, porque de aquí a que la reclamo, y qué tal si la regreso y no me regresan la lana, quizás en rosca, o lo que sea, mejor lo voy a vender, ya nada más pensaré el precio, en cuánto lo podemos dar, ya con el envío en que me salió, porque también no me salió tan barato, casi casi me salió como cuando salió, yo esperando que era la variante, y eso es lo que hacen, entonces, en ese sitio, pues, eso es lo que te quiero compartir, ten mucho cuidado, y bueno, pues, si a alguien le interesa esta figura, pues hágamelo saber, a lo mejor es posible que la venda yo en 350 pesos, que es más o menos lo que a mí me salió, y más al envío, si es que eres de México, claro, si no, pues, internacionales, no hago envíos internacionales, y bueno, pues, eso es lo que les quería comentar, con sus precauciones en ese sitio, y bueno, pues, seguiremos con más videos de MaxTill, y algo más, nos vemos, y hasta la próxima.